Derecha 6, dentro, 40 Izquierda 6, se cierra para 4, tarde 40 Derecha 3, se cierra Bien, a la izquierda Para izquierda 4, dentro Derecha 3, se cierra el asfalto Izquierda 5 más 40, orquilla izquierda Derecha 3, larga, se cierra 40 Derecha 6, por Roma, dentro 60 Derecha 6, 40 Derecha 3, se cierra Para orquilla abierta, izquierda, larga Para derecha 4, orquilla izquierda, por tierra 100, por puerta estrecha, izquierda 40 Derecha 3, se cierra Para izquierda 5 Izquierda 5 más 60 Izquierda 6 Gran salto, loma para Gran salto, loma Derecha 6, larga, se cierra 3 40 40 Salto 40 Para orquilla izquierda 60 Derecha 5, dentro Ojo, izquierda 3, se cierra No atajes Derecha 4, larga 40 40 Izquierda 3, se cierra 40 Gran salto, sobre pista Para Derecha 6, para Izquierda 6, por Roma Derecha 6, se cierra Y se abre Para gran salto, loma 60 Izquierda 4 Ojo, derecha 2, por puente estrecho Derecha 4 Ojo, izquierda 4 Para Izquierda 3 Izquierda 6, para Derecha 6, para Izquierda 6 A meta Izquierda 6, para Izquierda 6, para Izquierda 6, para Izquierda 6, para Izquierda 6, para